Y bueno chicos, es tiempo de seguir el especial de Halloween y tras ver varios momentos impactantes de DC en la animación, nos toca hacer lo mismo pero en el live action. Algo un poco más difícil por el tema de la marabunta de películas de vértigo que son técnicamente de DC pero están alejadas del tema de los superhéroes pero vamos a ir en orden y dejarlo primero con los personajes que todos ubicarían por la comunidad con capa. Pero no empecemos sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora si, comencemos. Y empecemos con el señor de los siete mares, el rey de la Atlántida y gobernador de Veracruz, porque para como están las inundaciones aquí en mi rancho creo que pronto tendré más agua que la Atlántida. Todos los cómics le han metido mucho terror intentando darle tintes lovecraftianos a las historias de Aquaman y digo se presta después de todo quien dice que reales no sean una ciudad vecina de la Atlántida. Y bueno cuando hicieron la primera película de Aquaman por allá del año 2018 contrataron a James Wan, el chino ya era muy conocido justamente por películas de terror en su mayoría decentes para estas épocas. Y desde luego que quiso poner su pequeño granito de arena o su pequeño detalle del terror. Es así que ya avanzada la película vemos que Aquaman y Mera tienen que ir a la fosa, un lugar oscuro donde habitan un subtipo de Atlantes que han involucionado. Convirtiéndose en seres sin inteligencia salvajes y con apariencia de Veracruzano, con apariencia completamente de peso de un ser anfibio. Es así que pasamos de una película de superhéroes a una película que le gustaría mucho a Lovecraft. Cuando a mí me puede recordar un poco el terror de Insomut, ya que de la nada vemos a estos seres anfibios atacar a los héroes y vamos viendo este terror de ciudades costeras que están muy pero muy cerca de estos seres anfibios de pesadilla. No me digan, incluso antes de que los planes cambiaran con la llegada de James Gunn, se planeó en hacer un proyecto de terror de la fosa plástima que no se realizó. Pero bueno, la verdad es un momento de impacto o terror algo perturbador en las películas regulares de DC y quinto puesto de la lista. Y evidentemente tenemos que hablar de Batman y vamos a hablar del muy polémico y odiado Battingson. Pero la verdad es que su película inicia bastante fuerte. Tenemos a un millonario cualquiera, una persona que por su estatus debería estar muy pero muy lejos de todo el caos, la violencia y la anarquía de Ciudad Gótica. Pero oh sorpresa, esto es Ciudad Gótica y nada de nadie está a salvo de los monstruos. Es así que vemos debutar al acertijo, asesinando brutalmente a un hombre del que no sabíamos que había hecho para ganarse ese odio. Y vamos que el acertijo de este mundo no se anda con juegos, es un asesino en serie. Toda la regla, cruel, cruel despiadado y bien preparado para deshacerse del cadáver. Incluso se habla de que la versión que vimos en el cine está censurada y lo que se grabó era más explícito. Pero vamos, fue una buena forma de impactar e iniciar la película con una nota alta y cuarto puesto de la lista. Y ahora vamos con Constantine el maestro de las artes oscuras que terminó siendo un puente entre el universo más oscuro y el de los superhéroes. Por allá del año 2005 salió la película de Keanu Reeves, una que no es la mejor película de la vida pero estuvo bastante bien y se ha vuelto más popular con el paso de los años. Y aunque se parece más bien poco o nada a Hellblazer, bueno, captura muy bien el espíritu de los cómics. La película tiene mucho de lo que hablar, sin embargo, algo muy destacable y uno de los momentos más recordados ocurre a media película. Cuando Constantine tiene que descender al mismísimo infierno. Algo que creo que los que ya conocían el personaje no esperaban ver. Y la verdad es que el infierno es impactante. Sí, es un infierno un tanto cliché. Una ciudad destruida y ardiente. Pero hay algo en ella que es bastante llamativo. Uno, es que no es un abismo, es una ciudad. Y eso causa cierta sensación de familiaridad. Como que quizás estamos más cerca del infierno de lo que queremos admitir. Dicho sea de paso, este infierno se hizo tomando imágenes y videos reales de explosiones de bombas nucleares. Así que este caos es mucho más familiar. Y la verdad es que ver a Constantine ahí por esta ciudad desolada con esos efectos para distorsionar la imagen. Si bien es un efecto simple, es una visión escabrosa y muy realista de el lugar al que creo todos vamos a terminar yendo. No te hagas el bueno. Y fue muy emblemático de la película y tercer puesto de la lista. Y sigamos en el mundo de Batman, pero ahora vayamos con el príncipe payaso del crimen, el Guasón. En la segunda película vemos que el Guasón pone completamente de cabeza a ciudad gótica. Y el payaso desde luego que quiere iniciar por todo lo alto. Primeramente capturando a un estúpido imitador de Batman. Usándolo como covacha para iniciar su reino de terror. Mostrando como no es fácil capturarlo y él puede someter a casi quien sea. Lo intimida y lo asesina en cámara mostrando su crueldad y retando a Batman. Hace que la gente de ciudad gótica que empezaba a sentirse segura gracias a la presencia de Batman. Al punto de querer ellos luchar contra el crimen. Se den cuenta de que están muy lejos de estar seguros. Y que ha llegado una antítesis contra el bien que los estaba protegiendo. Además una declaración de guerra de este tipo. Es algo que si podría pasar en la realidad. Y eso le da una sensación más escabrosa. Y esto se repite más adelante en la película. Cuando Batman ya ha sido humillado. Y se ha demostrado que no puede contra el payaso de nuevo. El guasón roba la señal de ciudad gótica. Para anunciar que lo peor aún está por venir. Pero los ciudadanos han sido muy lentos. Y ahora quizás estén atrapados para siempre en este pequeño infierno. La verdad es que es un momento perturbador. Pero no de una manera aterradora. Sino nos puede recordar el caos de la vida diaria del crimen. Y cómo podemos estar a nada de que esto suceda. Tanto en el primer mundo como en Latinoamérica. Y bueno, segundo puesto de la lista. Y sigamos con el guasón. Porque que quieren tiene muchos momentos interesantes. Y ya la primera película de Arthur Fleck. La única que existe porque el guasón no tiene secuela. Tiene muchos momentos impactantes. La mayoría creo apostaría por la muerte de Murray en televisión abierta a manos del guasón. Pero yo personalmente creo que la de Randall es más impactante. Para este momento la personalidad de Arthur estaba desapareciendo. Ya se había envalentonado y el guasón lo estaba dominando. Sin embargo, en ese momento vemos llegar a las únicas dos personas que le tienen algo de cariño. Que lo consideran un amigo. Y estas son Randall y el pequeño Gary. Así y es aquí cuando vemos que la locura termina de apoderarse de Arthur. Que el guasón emerge por completo. Arthur, una persona que se veía completamente indefensa. Y que solo había logrado matar a alguien por, bueno, la ventaja de tener un arma de fuego, enloquece. Se lanza contra Randall quien era más grande que él. Y deja que el caos, que la locura y todo el veneno en su mente se apodere de él. Apuñalándolo, matándolo, llenándose de sangre. Teniendo al pobre Gary como un testigo impotente. Incapaz de defenderse. Incapaz si quiere escapar. Viendo como de verdad ahí es que termina de nacer el guasón. Y esa parte final con Arthur dejando a Gary irse. Personalmente creo que le da más peso solo mostrando como el guasón se estaba burlando de él. Y al final celebró con un buen baile. Sin duda creo que una escena perturbadora. Sin necesidad de CGI. Sin necesidad de ser algo sobrenatural. Simplemente un hombre común entregándose a su locura. Y bueno, primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemus Gonzalo, Paredes Samuel, al Dr. Rechip, a Scald Bunferon, a Baracón 80, a Luis Guillermo López, a Alex Zúñiga, a Claudio Benjamín, a Daros y a Rómulo Pinzón. Por ser miembros del canal de Nivel in Titan, Interna Verde y Liga de la Justicia. Ya que con sus contribuciones me iba a ser creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme ustedes que opinan. ¿Cuáles otros momentos habrían puesto ustedes? Les déjenme todos sus comentarios en la caja de comentarios. Si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan acertijo. Y cuando lo vea, le daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.